El Hotel Home cuenta con piscina al aire libre, spa y un jardín elegante. Ofrece una decoración de diseño en Buenos Aires. Todas las habitaciones cuentan con soporte para iPod y conexión Wi-Fi gratuita. Las habitaciones del Hotel Home tienen aire acondicionado, televisión de pantalla, plana, portable y reproductor de DVD. Algunas disponen de bañera de hidromasaje, terraza privada y vistas a la ciudad. El hotel ofrece noches con dije y en el jardín todos los viernes durante la temporada de verano y un bar de cócteles. El Home se encuentra a 10 manzanas de la Feria Artesanal de Moda de la calle Serrano en Palermo. Hay un campo de polo a 12 manzanas. Todos los días se sirve un desayuno completo con zumos, croissanes y mermeladas regionales. El restaurante ofrece platos de la cocina internacional y regional. En el mostrador de información turística pueden indicarle cómo moverse por la zona y organizar traslados al aeropuerto Ministro Pistarini, situado a 33 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.